¿Qué es el negocio de la región y la zona? Pues mi negocio creo que contribuye bastante a la región y a la zona. De hecho yo tengo ahora mismo de 8 a 10 trabajadoras, entonces claro que contribuyo a que las mujeres no se quieran ir fuera, a que tengan unas buenas condiciones porque yo lucho por que las mujeres tengan unas buenas condiciones laborales y en todo, en su puesto de trabajo, en sus nóminas. Ahora mismo aquí tengo trabajando el 98% que trabajamos aquí y somos mujeres. Me gusta mucho trabajar con mujeres porque son resistentes, son muy buenas trabajadoras y porque creo que hay que fomentar que las mujeres, mira, aquí antes las mujeres no estaban declaradas, trabajaban todas, no tenían derechos, no tenían nada. O sea, muchas mujeres han llegado a la hora de jubilarse y no tienen jubilación. Entonces yo también lucho por eso, lucho por que una mujer pueda jubilarse dignamente.